Jaime Bonilla Valdés, Gobernador Constitucional de Baja California. Muy buenas tardes a todos ustedes, señor Presidente, muy buenas tardes. Presidenta, señor Secretario, Edgar. Es para mí un placer estar aquí, conduciendo unas breves palabras. Amigas y amigos, quiero comenzar agradeciéndole al señor Presidente por estar este día en nuestro Estado. Nos conforta y nos alienta su presencia en estos momentos en los que estamos enfrentando en México un enorme tema de salud. Su liderazgo, Presidente, la forma de enfrentar esta pandemia y el apoyo integral del gobierno federal nos está permitiendo generar un solo frente coordinado con las acciones de los tres niveles de gobierno. Seguramente saldremos fortalecidos en la nación con su liderazgo. Sabemos que para aspirar a un mayor progreso necesitamos orden, condiciones y un desarrollo justo y duradero. Por ello, derivado de las condiciones desastrosas en materia económica, de seguridad y de falta de respeto al orden jurídico que nos dejó el gobierno anterior, hemos emprendido una serie de compromisos de cara a la sociedad. Estamos empeñados en cumplir con el anhelo de todos los bajacalifornianos, en contar con la seguridad y la paz social y desterrar la corrupción, tener finanzas sanas, responsables y desarrollo urbano con ciudades dignas. De esta forma, el mejorar la infraestructura y los espacios urbanos nos dan la oportunidad de fomentar actividades que le aportan al valor importante de la convivencia de nuestra comunidad. El programa de mejoramiento urbano del gobierno de México es un eje importante que permite dignificar los espacios y brindar mejores oportunidades de desarrollo. Celebramos que con estas acciones se realicen en nuestra ciudad, en nuestro estado, y forman parte de un nivel de colaboración que estamos logrando en la ruta de la Cuarta Transformación. Actividades, independientemente de esta, como el proyecto de los desayunos calientes diarios para todos los niños de primarias, han venido a fortalecer el tejido social. Gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que con su apoyo decidido le empieza a ir muy bien a Baja California y le irá mejor con usted. Solo, no nada más, yo solo estoy convencido de ello. Usted mismo nos lo ha dicho desde hace mucho tiempo. Confiamos que a Baja California con usted, como presidente, no le faltará nada para emprender la ruta del orden, la justicia y el progreso. Muchas gracias y le reitero que Baja California es su casa. Gracias. Gracias. Gracias.